Bueno, te viniste de Cinco Saltos a ver a tu banda favorita. ¿Qué expectativas tenés para el show? Mi expectativa ha sido muy buena la que veo. Está en un lugar muy amplio para estar rando afuera. Y esta en el Fogo, ¿no? Está afuera tranquilo. Y eso. ¿Cuántas veces viste a la banda? Esta sería mi cuarta vez. ¿Tu cuarta vez? ¿Y de dónde te viniste? De Cinco Saltos. Bien. ¿Viniste con más gente? Con mi papá y un amigo de mi papá. ¿Desde dónde o hace cuánto que seguís a la banda? La primera vez que lo vi, en su poeta tenía 11 años. ¿Nace de la cuna? ¿Cómo? ¿Viene de la cuna esto, digamos? No, pero sí. De que nací ya mi viejo me enseñaba mi rock y todo. A ver si como fue una de ellas. Y agradezco que me haya enseñado. Bien, te quedás a disfrutar la noche. ¿Y cuándo te volvés a tu ciudad? Tendré. ¡Gracias! ¿Qué?